Quintana Roo se mantiene en color amarillo pero con un notable ascenso en contagios que podrían regresarnos al naranja, dijo el gobernador Carlos Joaquín al dar a conocer la actualización del semáforo epidemiológico estatal en la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre. En el sur se registró en los últimos días un repunte por lo que pidió a todos incrementar todas las medidas preventivas, los hábitos de higiene, abstenerse de acudir donde hay aglomeraciones. Nuestro enemigo es el coronavirus, no ha terminado la pandemia, el virus está ahí y al salir a la calle tenemos que cuidarnos tres veces más que cuando estábamos en confinamiento, pues solo así saldremos adelante en la recuperación de Quintana Roo de forma gradual, ordenada y responsable. Carlos Joaquín anunció que se incrementarán las acciones de las brigadas de los jóvenes de chalecos y gorras amarillas, las localizaciones de zonas de riesgo a través del geoportal, la señalización y los filtros sanitarios.